Es un lugar especial para los seres de cuatro patas que partieron al más allá. El único cementerio de mascotas aquí en El Salvador. El cementerio para mascotas Amigo ofrece un espacio para esas almas nobles que terminaron su vida en la tierra puedan descansar en paz. Nuestro cementerio ya lleva alrededor de cuatro años, vamos a cumplir este año. Al principio era algo como familiar y luego ya se convirtió para abrir todo el público porque decidimos que hay muchas personas en El Salvador que no tienen un espacio. La mayoría tienen solamente un apartamento o no tienen un patio o generalmente a veces tienden a tirarlos hasta la basura. Entonces nosotros queremos darle ese entierro digno. Son alrededor de 200 mascotas que ya han sido enterradas en el cementerio. Los nombres de estos seres han quedado plasmados en un mural, algo que es parte del protocolo para darles el último adiós. Luego nosotros lo trasladamos ya al lugar donde es una salita, se le da una plaquita de madera para poner el pensamiento y el nombre. Y luego cuando ya hayamos terminado el proceso del despido, nos venimos aquí al lugar del entierro. Se le da unos papelitos para que puedan poner los pensamientos, oraciones. Y hay algunos que se llevan hasta sus juguetes favoritos o artículos que les recordarán cuando paseaban al lado de su humano. Puede ser cualquier tipo de mascota, pues gracias a nos han traído algo grande, pero sí estamos abiertos al público para que puedan traer alguna mascota grande. El precio es de 120 dólares, no importa el tamaño ni el peso. Luego de transcurrir un año, se cobra 35 dólares para que lo puedan seguir visitando una vez por mes. Solo se cobra la visita porque su mascota siempre va a permanecer aquí, como parte de nuestro bosque. Además se ofrecen otros servicios como la creación de placas decorativas para inmortalizar el vínculo afectivo que tenían con su fiel amigo, con el que algunos no pierden la esperanza de volverse a encontrar y nunca separarse. Estamos ubicados en el kilómetro 8 y medio de la Troncal del Norte. Esto es sobre la carretera, viniendo de Apopa hacia El Salvador. Nos pueden hablar al 7469-9178, tenemos WhatsApp. Estamos trabajando de 8 a 5 de la tarde, pero si usted nos contacta en la noche por algún imprevisto o alguna emergencia, estamos dispuestos a contestarle también y hacer el servicio al siguiente día. Informó para la Prensa Gráfica, Faustino Sánchez.